¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto. Bueno, ya están viendo, están conociendo en los últimos días a los nuevos alcaldes, en algunos casos nuevos alcaldes, en otros casos pues a alcaldes o dirigentes que repiten en sus concellos aquí en la comarca de Ferrol. Y hoy seguimos este repaso por esta zona de Galicia. Nos vamos a acercar a uno de los concellos, bueno, pues más importantes, sobre todo en ámbitos como el turístico y también en otras áreas. Nos estamos refiriendo al municipio de Baldoviño. Y es que después de cuatro años de gobierno del Partido Popular, las elecciones, la voz de los ciudadanos, le ha dado en este caso la oportunidad a otra formación, en este caso el Partido Socialista. Y esta tarde nos acompaña el nuevo alcalde de Baldoviño, Alberto González. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Nada, muy bien. Bueno, pues hablaba yo, alcalde, de esta nueva etapa. Los vecinos de Baldoviño han querido que sea ahora el Partido Socialista el que gobierne este municipio. Bueno, ¿cómo han sido, alcalde, estos primeros días de trabajo? Bueno, los primeros días de trabajo han sido de mucho trabajo. Han sido días frenéticos, han sido días de sacar adelante cosas que estaban pendientes. Como bien decías antes, el Ayuntamiento de Baldoviño es un ayuntamiento turístico, es un ayuntamiento en el cual sus playas son un referente no solo para Ferrolterra, sino para toda Galicia, incluso para toda España, porque tenemos visitantes de toda España e incluso alguna de ellas de todo el mundo, sobre todo en los temas vinculados con el surf y con los deportes náuticos. Y ha sido frenético, frenético porque nos ha tocado sacar adelante cosas que estaban iniciadas y otras ni siquiera sin iniciar. Entonces, está siendo, no ha estado, sino que está siendo frenético para poder tener a disposición de nuestros vecinos y también de nuestros visitantes todos los equipamientos y todas las infraestructuras necesarias y nuestras playas, claro. Decía, alcalde, que él ha tenido que, bueno, darse cuenta de que hay temas, muchos temas pendientes. ¿Te ha sorprendido alguno en especial de que esos temas estaban pendientes del anterior mandato con el Partido Popular? Sinceramente, nos estamos centrando en los temas vinculados con las playas. Sorpresa, evidentemente, después de estar también en la oposición, tampoco ha sido excesiva, pero sí que es cierto que no contábamos que hubiese temas que ni siquiera estaban iniciados. Entonces, sí que es cierto que teníamos las ayudas, por ejemplo, para la contratación del personal de limpieza, pero no estaba iniciado el procedimiento, se inició un poquito tarde más la contratación del servicio de socorrismo. Bueno, estamos un poquito al día, un poquito abordando las cuestiones más inmediatas para, ya digo, poner en funcionamiento los servicios. Tenemos unas distinciones, tenemos unas banderas, tenemos unas necesidades, unas obligaciones y nuestra responsabilidad es abordarlas cuanto antes y en las mejores condiciones. ¿Aspirar, tal, a que este verano sea igual o incluso mejor que anteriores en cuanto a turismo, por ejemplo, a fluencia de turistas? Bueno, una de las cosas que sí que hemos trabajado ya directamente, yo creo que ha sido el segundo día incluso que hemos estado llevando al ayuntamiento, ha sido trabajar directamente con la oficina de turismo para abordar esa situación, para generar una mayor información, para generar unas mayores posibilidades, unas mayores prestaciones de un servicio que ya estaba en marcha, ese que estaba en marcha, hasta aquí estaba contratado, pero abordándolo desde una perspectiva un poquito más amplia, de mayor información, de mayor canalización, incluso desde un punto de vista de mayor información. Creemos que el turismo es un eje fundamental, que no debe de ser solo por un elemento de una temporada, no debe de ser un turismo estival, sino que todos los recursos que tiene Baldoviño, desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista natural, desde todo el punto de vista paisajístico, deben de ser aprovechados a lo largo de todo el año. Tenemos las infraestructuras muy poco utilizadas, tenemos evidentemente el recurso y ahora nuestra obligación es la gestión. Debemos de gestionarla de una forma inteligente y responsable para que puedan ser utilizados durante todo el año. Que no sea solamente en temporada estival, sino que infraestructuras importantes como son el área náutica del embalse de las Forcadas, que ya no solamente está condicionado por el tiempo, sino que es un tema del propio embalse que está ahí, vamos a intentar gestionarlo a lo largo de todo el año. Incluso los recursos de las playas vamos a intentar que estén a disposición los practicantes de deportes náuticos, como el surf, y que, por ejemplo, en la Pepe Pantín, tengamos la posibilidad de tener abiertas las infraestructuras durante todo el año para que se pueda disfrutar de ese estupendo deporte. Compatibilizando, evidentemente, la protección de los espacios naturales con la gestión de esos deportes náuticos, que para nosotros son totalmente respetables con la naturaleza y son perfectamente compatibles tanto con el desarrollo económico como lo que es lo básico, como es la protección de esos espacios. Ahora que me habla de deportes náuticos, alcalde, le quiero preguntar por ese campeonato del mundo de kayak surf que va a iniciarse en muy pocos días en Valdoviño. Una oportunidad, sin duda, para que Valdoviño proyecte su imagen más allá de estas fronteras de la comarca de Cerro. Sí, es evidente. Es un campeonato que sí que es cierto que ya estaba echado a andar por parte de la corporación anterior. Nosotros nos lo hemos encontrado muy positivamente. Creemos que es hacia algo donde tenemos que ir. Nosotros nos preguntan estos días si vamos a seguir haciendo unas cosas u otras y nosotros lo que esté bien lo vamos a seguir haciendo, porque lo que está bien, está bien y es beneficioso para el Ayuntamiento de Valdoviño. Entre otras cosas, este campeonato de kayak surf. Nosotros creemos que es una oportunidad para que un deporte que sí que es cierto que no tenía la relevancia en nuestras playas, aunque los tiene, practicantes y demás, que creemos que es importante que a nivel del campeonato, que sea un campeonato del mundo que tenga el reflejo de Pantín y Pantín y Valdoviño y, por tanto, la comarca, sea conocido en todos los ámbitos en los que van a haber participantes. Nos decían los organizadores que estamos hablando de participantes de Gran Bretaña, de algunos países europeos, incluso australianos, europeos y europeos, americanos, e incluso de Oceanía, algunos australianos. Entonces, creemos que es un elemento importante, creemos que se está haciendo bien, se está haciendo bastante bien desde el punto de vista de la organización, muy bien. Lo creo que además hay algo que hay que decir, que se encarga sobre todo un club de piragüismo de las pontes y lo están haciendo en la Federación y lo están haciendo muy positivamente. Y además están haciéndolo con sentido común, con sentido común y compatibilizando el espacio necesario para el campeonato con el respeto necesario a la playa y con el respeto necesario a ese espacio natural en el que nos vamos a desarrollar ese trabajo. Lo estamos haciendo coordinadamente y lo estamos haciendo desde un punto de vista bastante positivo y, sobre todo, con una cosa que nunca se dice y es con la colaboración siempre de los vecinos y vecinas de la parroquia de Pantín, que se nos ponen a disposición, algunos de ellos, sus espacios, sus terrenos, etc., para poder implementar los espacios de reserva, de aparcamientos, de tránsito y demás necesarios para que ese campeonato sea un éxito. Ereos anónimos, ¿no? A veces que no salen, pero hay que reconocerlos. Pues es que es así, o sea, las playas demandan el campeonato del mundo, o sea, el Pantín Clásic, en este caso ya el Calle Sur, o sea, muchas veces tendríamos menos posibilidades de hacerlas si no fuera por la colaboración de los vecinos y vecinas de la parroquia de Pantín, en este caso, o de otras parroquias cuando se les requiere, que nos facilitan sus tierras, que nos facilitan sus espacios para que todo sea y se desarrolle de una forma positiva. Y ahora si hablamos de alcalde de vecinos y hablamos de la costa, esto me lleva a preguntarle por un tema que se ha hablado mucho en los últimos años, bueno, pues por las situaciones meteorológicas, ¿no? Esa laguna de Afruixera en Valdoviño, mucho se ha hablado, alcalde, de la gestión en estos últimos años, muchos acuerdos, también desacuerdos, sobre todo cuando su partido estaba en la oposición, no había una, digamos, una concordancia exacta con la Junta de Galicia. Ahora que el Partido Socialista, el alcalde, está en el poder, ¿qué puede cambiar en esta política? Nosotros lo que vamos a cambiar, sobre todo, es diálogo. Nosotros vamos a dialogar con la Consejería de Medio Ambiente y Territorio de Infraestructuras para lo que, en principio, muchas veces, y siempre lo hemos dicho aquí, que ha sido un obstáculo, sea, evidentemente, algo compatible con nuestro ayuntamiento. Es un recurso, como dije antes, es un recurso que tenemos que potenciar y no solamente que tiene que estar ahí como una foto fija, sino que tenemos que valorarlo y tenemos que potenciarlo. La Consejería no debe delimitarse solamente a hacer un documento en el cual haya una situación en la cual no puedes tocar, no puedes moverse, sino que también deberá de implicarse en la gestión, en la gestión y en la actividad, porque nosotros creemos que es un elemento que, desde un punto de vista histórico, siempre se utilizó, desde un punto de vista histórico, siempre se utilizó racionalmente, siempre ha sido un elemento fundamental, y lo que nosotros nunca estuvimos de acuerdo es cómo se hacían los recursos desde el punto de vista de la apertura del canal de desagüe. Nosotros ahí siempre hemos sido críticos, creíamos que no se estaba haciendo bien, sobre todo desde el primer momento, en el cual decían que no se podía abrir, que no se podía trabajar. Después fueron reconociendo, como así nos fue demostrando los documentos, que es cierto que nosotros no tenemos el pleno convencimiento de ellos, y de hecho hicimos una serie de delegaciones en las cuales no tuvimos éxito, pero sí que estuvieron ahí, en los cuales sí que fueron reconociendo que las propuestas que el Partido Socialista iba haciendo eran unas propuestas positivas y eran unas propuestas orientadas a una gestión razonable y una gestión sostenible de ese espacio. Aún le recordaba el otro día yo, al jefe de Servicio de Conservación de la Naturaleza, que hablaba con él, creo que fue la semana pasada, le decía, le recordaba que fue al Partido Socialista, en su día, con el gobierno del alcalde Jesús González Tutor, el que trabajando en un convenio de colaboración con la Sociedad Calica de Historia Natural, había hecho los primeros estudios, los primeros trabajos de regeneración de ese espacio, y se había trasladado una apertura de una forma artificial, que se había hecho en los años 70, 80, por ahí, en un espacio totalmente diferenciado y que no era el natural de la apertura del canal, se había reintegrado esa zona dunar, con el Partido Socialista en el Poder, se había reintegrado esa zona dunar y se había facilitado la apertura del canal a su lugar original, como habían determinado los biólogos y los especialistas de la Sociedad Calica de Historia Natural en aquel momento. Se lo recordaba, él me reconocía que eso es algo que además que desconocía, que precisamente, y nosotros se lo demostraba como ejemplo de que a mí, a nosotros, a nuestro equipo de trabajo, le gusta seguir, y es un trabajo responsable, un trabajo de responsabilidad, en la cual la laguna y los restos de espacios naturales de nuestro Consello tienen que ser referentes, pero no tienen que ser referentes de paralización, sino tienen que ser referentes de compatibilización de nuestros recursos con nuestro futuro. Bueno, y si hablamos de esta laguna, alcalde, por desgracia, ha vivido, Valdobiño, catástrofes, entre comillas, sobre todo para los vecinos de carácter medioambiental, ¿cree que se pueden evitar en el futuro este tipo de situaciones? Yo creo que sí, yo creo que una de las cosas positivas que se ha hecho el plan ha sido reconocer que la apertura es algo normal, que puede ser perfectamente viable y que puede ser reconocido, y no creo que deberíamos de estar a situaciones totalmente anómalas como se han vivido. Yo creo que eso sí que se ha reconocido, eso sí que nos lo han reconocido a los grupos que hemos hecho esas alegaciones, y eso ya lo han incorporado al plan de gestión. Bueno, alcalde, hablábamos antes de sus primeros días de trabajo al frente del Consello de Valdobiño. Le quería preguntar por un área que normalmente suele ser noticia en los días primeros del nuevo gobierno, ¿no? El área económica. ¿Qué se ha encontrado en este espacio? Pues mira, tenemos que reconocerte que, por circunstancias, la intervención municipal no estuvo la semana pasada, más que un día, por circunstancias, y que ayer tuvimos la primera reunión tranquila y sosegada con el área de intervención económica, y nos ha confirmado una cosa que lo cual podíamos saber, pero no teníamos la confirmación. Y es que el Ayuntamiento de Valdobiño va a tener que abordar un plan de estabilidad de más de 250.000 euros, como mínimo en estos dos primeros años. ¿Qué implica hacer un plan de estabilidad? Hacer un plan de estabilidad implica que, como nos decía ayer la intervención municipal, que el Consello de Valdobiño no pueda hacer ningún tipo de inversión, ni va a poder hacer ningún tipo de gasto en adquisición durante dos años. Eso ha sido, evidentemente, una noticia importante, es una noticia de calado, y es una noticia que nos va a generar una modificación en la idea que teníamos de actuación sobre el Ayuntamiento. Porque que a un Ayuntamiento, que a una corporación nueva, le digas que no puedes hacer inversión, por ejemplo, para implementar de forma directa, pues a lo mejor un espacio de guardería, o para a lo mejor hacer un espacio de centro de día, o para implementar unos equipamientos turísticos importantes en algún espacio, etc., pues evidentemente es una situación importante. Es una situación que nos va a ralentizar nuestra acción de gobierno, pero, como le decíamos ayer a la intervención municipal y a la Secretaría Municipal, decíamos que, desde luego, esto no nos va a hacer es parar, sino simplemente a dotar fórmulas imaginativas de gestión, una gestión de otro tipo, y una gestión orientada a conseguir los servicios para todos nuestros vecinos, pero con la ayuda del resto de administraciones, con la ayuda del resto de organismos que podamos comprometer, y sobre todo con una gestión responsable, imaginativa, y en la cual estemos todos incorporados, sin inversión. Complicado, pero estamos en ello, y yo creo que va a ser posible hacerlo. Bueno, Mariano, otras administraciones, alcalde, le quiero preguntar por, en este caso, diputación, ¿no?, porque hay que recordar que concellos, a lo mejor, no tan grandes, como es este caso el de Valdoviño, a veces depende, en buena medida, de instituciones como la diputación. ¿Qué espera en cuanto a las relaciones entre el Consello y Diputación de la Coruña? Bueno, igual que con cualquier otra administración, sea la diputación, sea la Junta de Galicia, o sea el Gobierno del Estado. Nosotros la relación va a ser correcta, diaria, continua, y reclamando para Valdoviño lo que Valdoviño necesita. Y para la administración de una diputación es igual. Hay que recordar que la diputación, por decirlo de alguna manera, es una administración local y es complemento de las administraciones locales. Importante como tal, lo que tendrá que hacer es apoyar a través de los planes de obras y servicios o planes de cooperación necesarios, como está haciendo, a través del resto de planes en el ámbito cultural, en el ámbito social, etcétera. Y sobre todo, yo entiendo que es un organismo propio, es un organismo local, y por tanto, la gestión en el Ayuntamiento de Valdoviño tiene gestiones derivadas con ellos, como es la reducción de impuestos, etcétera. Y la relación tiene que ser diaria, constante y positiva. Y de reclamar, evidentemente, por eso te decía antes en el tema de gestión, lo que Valdoviño necesite y lo que Valdoviño se merece. Bueno, y hablando de lo que Valdoviño necesita alcalde, hay un plan a nivel global, un proyecto importante, casi a la altura de unos presupuestos, como es el plan de urbanismo. ¿Hasta dónde podrá su gobierno avanzar en este proyecto? Bueno, nosotros hemos criticado al gobierno anterior que el documento de planeamiento urbanístico lo hubiesen avanzado sin ningún tipo de diálogo, sin ningún tipo de avance hacia nuestros vecinos. Por lo que pudimos saber en estos cuatro o cinco días, es que el documento fue enviado a la Junta de Galicia, sin que nadie sepa nada, más que los miembros del grupo de gobierno, y que parece ser que ya ha recibido un informe y que está, si no es llegando, ha llegado ya el ayuntamiento, pero yo aún no lo he podido ver. Tenemos pendiente una reunión de trabajo directa para ese tema. Nosotros, nuestro compromiso siempre fue, y así se lo pedimos al alcalde anterior, que fuese un documento transparente, un documento con el cual los vecinos tuviesen capacidad de participación. Evidentemente, la capacidad de participación no es hacer lo que yo quiero, y evidentemente, los vecinos saben que si quieren hacer una casa encima de la percebelleira no lo van a poder hacer, pero sí tienen que tener capacidad de participación y sobre todo tienen que tener capacidad de transparencia. Ellos tienen que saber qué es lo que está pasando, dónde quiere avanzar nuestro Consello y dónde se está incidiendo nuestro ayuntamiento. Nuestro compromiso fue abrirlo y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, cuando tengamos un poquito de tiempo, nuestro compromiso es, y pase el inicio de este verano, pararnos, abrirlo, ver lo que hay y decirsele a los vecinos esto es lo que había, que no lo sé, ni yo, aún a día de hoy, esto es lo que había, esto es lo que se quería hacer, vosotros, ¿cuál es la propuesta que tenéis? ¿Qué os parece? ¿Cuál es el reglado de participación? ¿Qué haríais, qué no haríais? Y evidentemente, nosotros también. Nosotros como grupo municipal tenemos una idea clara que el plan de ordenación municipal es el plan y el instrumento fundamental para el desarrollo económico de nuestro ayuntamiento. Tenemos cosas que tenemos clarísimas desde el punto de vista de gestión, desde el ámbito del espacio industrial, desde el ámbito del espacio de equipamientos turísticos que también tienen que ser incorporados ahí como los espacios necesarios para desarrollar las infraestructuras en el pantano, para desarrollar las infraestructuras en las playas, y no sólo para dónde se va a poder vivir, por dónde se va a construir. Necesitamos ampliar los espacios para los centros educativos, necesitamos ampliar los espacios para el espacio de sanidad, necesitamos construir y gestionar los espacios residenciales para mayores, los espacios educativos para los más pequeños. Todo eso es el plan de urbanismo. Todo eso es el plan de urbanismo. No sólo el donde vivo o el donde me van a reclarificar un terreno. Eso es lo que, sinceramente, para un ayuntamiento que es importante, casi debería ser lo menor. Por eso es importante que nosotros veamos lo que hay, qué es lo que tenían previsto, y trasladar nuestra intención, nuestra idea de importancia del ayuntamiento en recuperar espacios municipales para el servicio de nuestros vecinos. Y eso sólo se puede hacer a través del plan general. Y eso es lo que queremos hacer. Ver cómo está, hacerlo, hacerlo lo antes posible, ya que en estos años no vamos a poder prácticamente invertir, por lo menos en gestión sí vamos a poder trabajar. Y por lo menos si ese documento está listo lo antes posible, si ese documento está listo lo antes posible, nos favorecerá que en el momento en que económicamente estemos equilibrados, y ya estamos trabajando en ello desde ayer, ya estamos trabajando en ello, y en el momento en que estemos equilibrados nos permite tener las herramientas necesarias para gestionar de una forma adecuada todos los espacios que el baldoviño necesita. Bueno, y una parte, alcalde, de participación ciudadana será ese periodo de alegaciones, que todo plan tiene una vez... Claro, es que precisamente nosotros distinguimos lo que el alcalde siempre nos alegaba que la gente va a tener siempre capacidad de alegación. Claro, pero una alegación es una alegación, es un procedimiento reglado y un procedimiento establecido a partir de la legislación del suelo, a partir del 85, bueno, del artículo 85 de la ley del suelo, que es un procedimiento reglado y establecido y determinado por ley. Nosotros estamos hablando de participación previa, no del momento de alegación, sino del momento previo a decir, bueno, qué está pasando, qué queremos que pase, cómo queremos que sea nuestro consello, lo adaptamos, evidentemente, en el marco jurídico que permita la ley del suelo de Galicia y el remaso de la legislación complementaria, porque además, como bien decías tú antes, el plan de utilización de la laguna, el plan de la arrendatura, todos esos son instrumentos que nos están incidiendo de una forma muy directa a las posibilidades de desarrollo de nuestro ayuntamiento, que tendremos que, precisamente, también, cogerlos, adaptarlos y gestionarlos. Pero eso es lo que la gente muchas veces no sabe, es que yo quiero que se construya aquí, quiero que se amplíe esto, bueno, lo que nos deje la ley, lo que nos deje la Junta de Galicia. Evidentemente, nuestra prioridad es ampliar los espacios de núcleo rural para que la gente en los espacios de núcleo rural del ayuntamiento de Valdoviño tenga capacidad de vivir, tenga capacidad de consolidar una habitación que lleva así siglos y que no podemos perder. O sea, estamos perdiendo capacidades, estamos perdiendo equipamientos, posiblemente perdamos una escuela rural ahora ya, inmediata, en una de las parroquias interiores de Valdoviño. Y eso es porque en Valdoviño no ha habido la capacidad de ampliar esos suelos y no ha habido la capacidad de que los vecinos y los hijos de los vecinos de esas parroquias pudieran asentarse en esas parroquias, pudieran desarrollar su vida familiar allí y que hubiese los niños suficientes para dotar ese colegio. Por eso queremos revertirlo, queremos trasladarlo y queremos que en todo el espacio de Valdoviño son 90 kilómetros cuadrados. La gente muchas veces no se da cuenta de que Valdoviño no solo son sus playas, Valdoviño son 90 kilómetros cuadrados en los cuales tiene un mar dentro, y que da agua a toda la comarca. Y tiene un mar dentro y todo eso la gente no se da cuenta. Son 90 kilómetros cuadrados y en los cuales tenemos que son iguales todas nuestras parroquias y iguales todos nuestros espacios. Y a todos tenemos que dedicar la misma insistencia. Bueno, pues sin duda, alcalde, lo que estamos viendo es que estos cuatro años van a ser muy intensos y hay muchos proyectos que abordar en Valdoviño. Y le agradecemos a Alberto González que haya estado aquí esta tarde con nosotros. No, le agradezco a vosotros que nos deis la oportunidad de informar y de informar a todos nuestros vecinos de cuál es la situación, de cuáles son nuestras ideas y de cómo vamos a trabajarlo. Evidentemente, aquí nos tendréis siempre que lo necesitéis. Pues muchas gracias, alcalde, y a ustedes también. Gracias por su atención y ya saben que este y otros programas pueden volver a verlos en nuestro canal de televisión a la carta de YouTube. También nos pueden seguir por Facebook y en directo en nuestra página web tvferrol.es. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!